Nos acercamos a este, es otra fuente de agua, otro nacimiento de agua ya propiamente no en la montaña, sino en la parte baja, en la aldea de Santa Rita de Oriente y nos aprestamos a llegar a la caja toma de agua de los proyectos de Santa Bárbara la ciudad de Santa Bárbara, los barrios de Gualjoco, Los Naranjos y algunos otros lugares ahí circunvecinos que toman el agua de este sector. Nos acercamos entonces para poder observar y recoger alguna información de esta fuente de agua que tenemos acá muy cerca de nuestra aldea de Santa Rita de Oriente y la cual abastece de agua Santa Bárbara. Nos aprestamos para llegar hasta este lugar. Esta es la fuente de agua de Río Chiquito, ubicada entre la comunidad de Los Unices y Santa Rita de Oriente la cual abastece de agua, esta es una represa construida por la municipalidad de Santa Bárbara la cual lleva secreciado líquido de acá. Puede apreciarse la abundante cantidad de agua que hay y la vegetación. La vegetación que aún siendo una área no montañosa se encuentra bastante bien protegida. Se mira como una laguna. Lo que nosotros consideramos que fue un error de la ingeniería que diseñó esta caja fuente, caja toma, el hecho de poder construir el tapón o dique justamente en el naciente del agua. Tiempo atrás podía apreciarse como el agua borbolloneaba del suelo, surgía de la tierra y ahora se mantiene como estancada. Producto del diseño de la presa. F5 Reduzido El acabamentoenda planeta Dídeo basura F5 welda